Mi nombre es Oscar Burgoa, pertenezco al plantel de técnicos del CITCA y estoy encargado de la unidad de entomologías. Primeramente queríamos mostrarles el proceso de producción de un parasitoide controlador de huevos que utilizamos dentro del plan de manejo integrado de plagas en el área de influencia del ingenio azucarero Guavirá. Este proceso de producción de este parasitoide involucra dos grandes etapas. Una primera etapa que involucra el 80% del trabajo que es la obtención del huésped ocasional que es una polilla llamada citotroga cerealela. En esa polilla nos permite a nosotros reproducir sus huevos y que los huevos sean el sitio en nicho donde se reproduzca el tricho grano. Ese período de producción de citotroga cerealela empieza con la incubación. Como pueden observar, aquí están una serie de bandejas que contienen trigo, que es el alimento de las larvas de citotroga cerealela. En este trigo colocamos unos huevitos y esos huevitos que son de citotroga van a salir y van a empezar a consumir el trigo y van a empezar a desarrollarse sus diferentes instales. Después de 30 días, estas larvas ya van a estar pasando a su nivel de adulto, por lo cual tendríamos que pasar ahora a la siguiente etapa. 30 días va a estar en el proceso de incubación, se van a alimentar de trigo, tiene que ser un sitio totalmente aséptico para que no se contamine ni el trigo ni las larvas que son extremadamente sensibles. Nos encontramos ahora en una sala de reproducción, que la llamamos en sentido general sala de producción. Aquí sale de la sala de incubación las bandejas y se instalan en estos turriles que están acondicionados para alojar 5 bandejas de ese tipo. Ya esas bandejas, el estado larval pasó desde el estado de pupa y también está ya en estado adulto. Por tanto, tenemos que cubrirlas para que no se escapen los adultos. En este turril, esos adultos están reproduciéndose masivamente y diariamente tenemos que nosotros retirar las hembras en la parte baja del turril, que esas hembras están listas están listas para oviposicionar, es decir, poner huevos. En esta etapa va a durar aproximadamente 60 días, semana tras semana, las hembras produciendo huevos y los huevos los vamos a colectar en la sala de colecta y pesaje que la vamos a ver posteriormente. Pero esta es la sala de producción, donde se van a producir los huevos, que es lo esencial que nosotros tomamos de citotroga, para que sirvan de vehículo para alojar al tricho grano. Seguidamente, en la sala de producción, tomamos esos envases, esos frascos de plástico y los traemos hacia acá. Acá logramos entonces aislar el huevo únicamente del resto de las hembras y las hembras las volvemos a colocar en ese envase para que siga poniendo huevos en una sala de oviposición que la vamos a ver luego. Pero aquí entonces retiramos esas hembras y separamos el huevo como lo van a ver a continuación. Aquí lo puedes ver, los frascos que contienen las hembras y los huevos se sacan, se someten a extractores, para que repiren el polvillo, las escamas de las mariposas y podamos separar el huevo del resto de las hembras, las cuales se vuelven a colocar en el frasco para que sigan oviposicionando durante dos o tres días más en la sala de oviposición. Esta es la extracción de huevos que se hace para devolver a tomar los frascos y volverlos a poner luego en la sala de producción. Ahora estamos en la sala de oviposición. En esta sala, después de separar las madres de los huevos que vamos a almacenar y vamos a pesar, venimos otra vez con los frascos conteniendo a las madres que logramos recuperar después de la extracción y las colocamos durante dos o tres días acá en temperatura bastante fresca y en condiciones de humedad controlada para que esas madres tengan un mejor sitio para que sigan colocando huevos en un lugar amplio y mucho más tranquilo para ellas, para que sigan oviposicionando durante dos o tres días más. Esta se llama la sala de oviposición. De aquí, estos envases, después que diariamente durante dos días volvemos a cosechar huevos, ya descartamos las madres porque ya no van a poner más huevos y esos envases se lavan para volverlos a utilizar en la sala de producción. Muy bien, ahora estamos en la sala de pesaje y almacenamiento de los huevos de citotroga cerealera. Una vez que vienen de la sala de limpieza en que nosotros separamos los huevos de las madres y dejamos las madres en la sala de oviposición, los huevos son traídos acá, donde son pesados en la balanza, ¿verdad? Y también son sometidos a un proceso de control de calidad con microscopio para ver el estado de los huevos y si tienen algún tipo de contaminante. En esta sala también hacemos el control de calidad cuando hacemos el proceso de incubación de ver los porcentajes de penetración de la larva de citotroga en el trigo cuando estábamos en la primera sala de incubación. Bueno, hasta lo mencionado anteriormente corresponde al primer proceso en la producción de trigo grano, que es la producción de citotroga cerealera, específicamente huevos de citotroga cerealera. Posteriormente tenemos los huevos ya limpios, pesados, los almacenamos para después ir retirándolos paulatinamente la necesidad de parasitación. Esos huevos debemos parasitarlos ahora con cepas madres de tricho granma que van a parasitar esos huevos y van a estar dispuestos en una lámina de cartulina de 96 pulgadas cuadradas que va a ser la forma en que vamos a distribuir al parásitoide, al tricho granma, ¿verdad? En el campo. Es decir, los huevos de citotroga van a ser los huéspedes del tricho granma y van a ser el mecanismo para distribución en el campo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, fíjense bien. Ahora vamos a tomar los huevos, ¿verdad? y los vamos a distribuir en láminas de 96 pulgadas cuadradas de una cartulina negra. En esa cartulina después vamos a cortar, como van a ver a continuación, para tener entonces las dosis que vamos a llevar de 2 pulgadas al campo. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer la distribución de los huevos que ya obtuvimos en la lámina de 96 pulgadas. Primeramente colocamos goma arábiga en las láminas. Colocamos dos láminas y parasitamos una vez dos láminas. Distribuimos perfectamente la goma arábiga sobre la superficie de la cartulina negra en ambas. Es un proceso que se hace bastante rápido. Y logramos distribuir aproximadamente 3 gramos a 3.5 gramos de huevo de citotroga cerealea sin parasitar este huevo. Es importante destacar. Lo distribuimos en 96 pulgadas cuadradas. ¿Ok? Cuando hablamos de 96 pulgadas cuadradas vamos a contener más cantidad de huevos. Lo que vamos a utilizar en una hectárea son 3 a 3.5 gramos de huevo de citotroga cerealea. Aquí vemos cómo se distribuye. Se trata de hacer lo más homogéneo posible y con cantidad suficiente para que entonces tengamos bastante cantidad de huevos sobre la lámina. Se tiene entendido que por cada pulgada cuadrada de esta cartulina vamos a contener entre 2.500 a 2.600 adultos de trichograma. Las dosis que aplicamos por hectárea son de 40 pulgadas cuadradas de trichograma por hectárea. Eso involucra aproximadamente 100 a 105 mil individuos. Lo llamamos a eso una liberación inundativa. ¿Ok? Que nos permite garantizar una población de trichograma suficiente para controlar los ataques de plaga cuando superan el 5% de infectación. Aquí podemos ver las láminas terminadas con la distribución de los huevos de citotroga. Repito, estas láminas no han sido parasitadas. Aquí podemos observar un conjunto de láminas ya parasitadas durante el día de hoy. Eso se va a ir secando y posteriormente estas láminas vamos a utilizarlas para la parasitación. Es decir, estas láminas tienen huevos de citotroga sin parasitar. Ahora vamos a incluir una cepa madre de trichograma que tiene huevos ya parasitados, 16 pulgadas exactamente, y la vamos a colocar para que parasita esta lámina que no está parasitada. Pero inicialmente estamos utilizando frascos grandes de aproximadamente un galón y en ese frasco te ha contenido una papeleta de 16 pulgadas cuadradas que esa sí está parasitada y en su interior están huevos de citotroga ya parasitados que van a servir como madre o como pie de cría para poder parasitar estas láminas grandes que estamos colocando que no están parasitadas. Quiere decir que ahí estamos colocando una lámina sin parasitar y vamos a garantizar y en las que van a parasitar son las que vengan de la lámina pequeña. Las encerramos en el frasco y durante cuatro días van a estar liberándose los trichogramas que van a inocular, ¿verdad?, los huevecillos dentro de esos huevos de citotroga cerealela y con eso se completaría durante tres a cuatro días el proceso de parasitación de las láminas que estaban llenas de citotroga cerealela que colocamos dentro de cada frasco. Ese es el proceso de parasitación. Una vez obtenidas las láminas de 96 ya con los contenidos con los huevos de citotroga y sometida a la parasitación, quiere decir que esto ya está totalmente parasitado por trichogramas, quiere decir que ahora todos estos huevos están parasitados. ¿Qué debemos hacer? Ahora vamos al proceso de preparado para salir al campo. ¿Qué hacemos? Picamos esta lámina de 96 en seis láminas de 16 pulgadas cuadradas que son las que ustedes ven acá y cada lámina se va a empaquetar como van a ver a continuación. Le está aplicando a una papeleta, un papel normal que hemos picado a un tamaño determinado, le está aplicando almidón, ¿ok? Con eso vamos a fijar la laminita de 16 pulgadas al papel, ¿verdad? Y la vamos a cerrar, como logran ver, queda sellada y al secarse no se va a mover para ningún lado. No estamos sellando los huevos, estamos sellando nada más la laminita de papel y en el extremo es que se está pegando para que quede bien adherida. Después cuando tenemos un conjunto, como pueden ver aquí a mano derecha, tenemos gran cantidad de estas papeletas grandes que contienen una lámina de 16. Nosotros necesitamos tener pequeñas, papeletas de 2 pulgadas cuadradas, que es lo que se va a repartir en el campo. Se van a repartir 20 papeletas de 2 pulgadas cuadradas. ¿Cómo las obtenemos? Utilizando la guillotina y fraccionando esta papeleta de 16. Agarramos las papeletas y en la guillotina procedemos entonces a cortarlas en fracciones de 2 pulgadas cuadradas. Esas papeletas posteriormente se colocan en un sobre hecho también con papel correctamente identificado, donde se va a poner el contenido, la superficie que sirve para liberar el contenido este, la fecha de parasitación, la fecha de emergencia y donde se va a estipular que tiene que hacer la liberación antes de determinada fecha que nos permita garantizar que no va a estar ni más ni menos tiempo, sino que el productor puede programar sus liberaciones para que salga lo antes posible el trichogragma. Aquí también se destaca un croquis donde se explica en detalle cómo va a ser la liberación en el campo. Entonces el producto final que se va a repartir son un sobre con indicaciones de fecha de parasitación y de los controles de calidad necesarios y un esquema de cómo se va a liberar en el campo. Con esto ya terminado, se termina el proceso de producción en fábrica de este parasitoide llamado trichogragma galloi que es específico para controlar huevos de barrenadores del orden tendrán la epidóctil.